...de Cristo, pero hay otro gran padre de la Iglesia, de San Basilio Magno, que es uno de los padres de la Iglesia de Diego, y él hace un gran elogio de la figura de Odiseo como símbolo. Va incluso más allá del topo frecuente de las sirenas y hasta el episodio de La isla de los pedacios, él lo interpreta alegóricamente y dice, para Homero, fíjense, es muy interesante, el amor que estos padres griegos sienten todavía por Homero. En Agustín esto no es así, Agustín, por ejemplo, en la Iglesia Latina, va a considerar a Homero como, en realidad, un buen creador de ficciones. Pero para los padres de la Iglesia griega, en Homero hay escondidas verdades que prestiguran las verdades cristianas. Y San Basilio dice lo siguiente, para Homero, toda la poesía es un elogio de la virtud. Más que nada, los versos donde el poeta nos muestra a Odiseo, salvado desnudo del naufraje, cuando inspira el respeto de la princesa, no siga, ¿no?, mediante su sola presencia, muy lejos de reenrojecerse por la vergüenza de ser visto desnudo, pues el poeta le ha dado la virtud como tú, y ni uno solo de los pedacios en ese instante no habría deseado más que ser Odiseo, Odiseo sobreviviente de un autor. Es una bella cita, ¿no? Bueno, y otra aclaración que quería hacer, se refiere a un poema, un poema cortés, muy vinculado con la gran poesía provadoresca del siglo XII. Es una suerte de épica amorosa, compuesta por un francés, Benoit de Saint-Maur, Benoit de Saint-Maur, alrededor del año 1160, Benoit de Saint-Maur, es un poema extraño que se llama Le Romane de Troyes. La devoción sería la novela de Troyes, pero donde Troyes, en todos los episodios de la guerra de Troyes, es presentada como una guerra caballera. Son todos caballeros, van a sus instrumentas, a las costumbres, es una traducción de la Elía, digamos, a la época caballera. Y Ulises es un caballero, un poblado. Yo creo que en el caso de Ulises, más que nada, que aparece como un campeón de torneos y galante, que se cuesta a las damas, compone poemas de amor, yo creo que la visión más alejada del Odiseo griego y antiguo es esta, es esta, la de Ulises, para mí, cuando leí ese texto de Benoit de Saint-Maur, realmente me contaba encontrar alguna relación con él. No, no con la historia, porque en la historia se habla de Troyes, de Príamo, de Diomedes, pero todo el relato es una cosa que está, francamente, en los antípodos del poema de Homero. Es toda una, pues incluso la lucha es como una suerte de juego, de torneo que hay entre los héroes. Es una cosa extrañísima. Igual les voy a mostrar también la representación en las miniaturas con que se ilustró, escuchando manuscritos del Román de Troyes. Ustedes van a ver que no, si no dijera Ulises, es imposible imaginar que ese personaje o que tené lo que no es la que parece bien representada. Yo creo que está mucho más lejos de cualquier otra relectura o reapropiación que se haya hecho. Y qué decir de Joyce, ¿no? el personaje de Joyce, a pesar de que es un pobre señor a quien su mujer lo engaña que quiere retomar la renta de la propia vida en una dublina en la periferia del capitalismo al comienzo del siglo XX. Sin embargo, es estar más cerca del héroe homérico que el de caballero del Román de Troyes. Bueno, eso era como que tuvo hasta el renacimiento, hasta los comienzos del renacimiento se leía mucho este Román de Troyes. y tuvo varias versiones en inglés, en castellano, hubo una traducción que se hizo al latín del Román de Troyes, pero original, el texto original es en francés y está vinculado a este mundo de la poesía robadora. Bueno, antes de proseguir ya con el renacimiento quería mostrarles algunas representaciones de Odiseo y de su mito en el arte antiguo. Y fue, sabemos que fue un tema predilecto de los decoradores de vasos, pero también de los pintores de frescos. Desgraciadamente, los frescos griegos no han quedado restriculados. Apenas hay algunos en unas tumbas en Pestu, cerca de Nápoles, que se remontan a los tiempos de la colonia griega, de fines del siglo VI, pero no tiene nada que ver con nuestro tiempo. Entonces, esos serían los únicos frescos, la única pintura mural griega que ha sobrevivido. El resto desapareció. Que era una cosa fantástica, parece. Habían llegado a una destreza y el dominio de la técnica y de la representación. Según lo que dicen las fuentes escritas, las descripciones que se hacen de esas pinturas. Y, en particular, el mito de Ulises era uno de los grandes temas. Porque ese pregita, ¿no es cierto? Pero la representación es espectacular. Personajes, muchos personajes, mensajes. Sabemos que, por ejemplo, los propileos de la Acrópolis de Atenas, nada menos. Los propileos es esa construcción que es la puerta monumental por donde se ingresa al recinto sagrado de la Acrópolis, ¿no? Transpuesta a esa puerta monumental que uno tiene una vista majestuosa, imponente del Pantelón a la derecha y del Erector y ahora a la izquierda. En esa puerta, la parte cerrada de esa puerta estaba toda decorada con representaciones tomadas de la Odise. Hechas por un gran pintor, dos grandes pintores de los que no sabemos más que su nombre y el nombre de sus obras, pero que no ha quedado nada, que fueron Zeusis polignotos. Pero bueno, de lo que sí ha quedado mucho, mucho es de la pintura de vasos. Eso sí, y ahí es un gran tema, siempre, el mito de Dios. Y en general, en general, relacionado con los episodios del viaje, del Nostros. Por ejemplo, ustedes ven, yo voy a ir ahí siguiendo el orden de los números, ustedes ven así al costado o abajo. El primero es un vaso que está pintado todo alrededor, aquí ya son tres tomas, digamos, del mismo vaso. fin del siglo octavo, principios del séptimo. Es decir, que ya había algo circulando, porque es un naufragio, la representación de un naufragio, y algunos autores piensan que es el naufragio de Ulises. ¿Por qué? Es muy hipotético esto, ¿no? Porque aquí, o sea, todos estos, ven estos cuerpitos acá, ¿alcanzan a distinguirlos? Son unos cuerpitos, ¿sí? Son todos desahogados, ya. Y acá está el barco, ¿sí? Lo ven acá, dado vuelto. Y sobre la quilla hay un hombre vivo. Por eso se piensa que esta es la primera representación muy remota de un pasaje de la Odisea. Incluso antes de que la Odisea estuviera sistematizada. Por el estilo se sabe que es un vaso muy antiguo de lo fin del octavo. Y se calcula que, bueno, como es, Homero habla del barco que se da vuelta y de Odiseo que se salva tomándose de la quilla y eso es lo que parece que se piensa que es esa representación. En este caso, este es un vaso de cerámica pero con relieves y es la primera representación, es un vaso de comienzo del siglo VII, es la primera representación del caballo de Troya. Y ustedes ven acá adentro se dan una especie de ventanitas por donde salen las caras de los cinco según lo que cuenta Odiseo en el relato que hace a los peacios a los cinco que estaban en el vientre del caballo. Y acá esta otra serie o estas dos que puse tienen que ver con el episodio de Polifre. Esta es una versión muy muy alta donde a Ulises se lo distingue porque es el único personaje blanco. No es una figura negra, es una figura blanca. Se supone que esa es la forma de señalar el carácter casi divino del personaje y que están cegando con sus compañeros que le ayudan a llevar el tronco con el que están cegando en Polifre. Y este otro es muy raro porque bueno, aquí no está, no se diferencia Ulises de sus compañeros y Polifemo tiene, es extraño porque Polifemo tiene en las manos dos piernas que son las piernas que es de uno de los compañeros de Ulises que se ha devorado. Luego aquí estaría el palo con el que se lo ciega y Ulises le está ofreciendo la copa, es decir que es en una sola representación hay tres momentos de la historia representada. y lo que no se sabe muy bien es que significan esta serpiente y este pez aquí abajo. La serpiente puede tener algo que ver con el mundo de los muertos y el pez puede tener algo que ver con la salvación la salvación de Ulises y su compañero gracias a la ceguera del siglo. Aquí hay otras dos que también ya son posteriores son escenas del episodio de Circe que esta es una de figuras negras en fines del sexo y esta de figuras rojas de mediados del quinto. En este este Circe que se aproxima con la pócima y ya los compañeros de Ulises se han convertido en animales pero no solamente cerdos hay varios animales acá diferentes eso es interesante porque son implican variaciones respecto del relato y Ulises aparece acá se está aproximando cosas que también están acá reuniéndose varios momentos porque Ulises no asiste al momento de la metamorfosis de sus compañeros y en este este es muy interesante muy interesante porque Ulises también ha desenvainado la espada y la persigue a Circe y a Circe se le cae que siempre es maravilloso se le cae la cúpula la vasija con la que trata de que trata de cuyo contenido trata de dar a beber a Ulises y se le cae porque todavía no ha llegado al piso tres años casi una instantánea que quiere captar el artista este es este es famosísimo es el episodio de las sirenas probablemente una de las representaciones más famosas de ese episodio y de hecho este fue un 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 vaso que se reprodujo mucho esta escena pintada por un famoso artista de vasos antiofánico fue copiada muchas veces bueno donde está Ulises es maravilloso porque se lo ve de perfil es un discorso del desnudo esto implica una una destreza en la representación del cuerpo humano que es unión que está que viene que llega a la pintura de vasos de la experiencia de la pintura de grandes frescos y fíjense que las sirenas son la versión original de las sirenas que no eran peces no eran mujeres peces eran mujeres pájaros y que también están vinculadas ellas con el culto de los muertos son custodias de algunas entradas de la es decir que todos estos purifemos incluso el episodio de Circe se refiere a esta bestialización que puede sufrir el ser humano por los encantamientos de una mar están relacionadas con el transmundo con el mundo subterráneo porque además Circe extrae sus su magia sus fuerzas de la tierra Circe en realidad es una antigua antiguísima no están muy claros qué tipo de divinidad era Circe luego estas otras dos son son dos las dos partes de un paso muy bello parece a mí porque es esta Penélope que ha interrumpido el famoso episodio ¿no? del tejido que ella está haciendo de su davio de la hernia y este es su hijo Telémaco y Penélope también que está está sentada y así ¿no? así bueno esta es la escena en que Ulises es reconocido por Euriclea ¿no? cuando le lavan las piernas y descubre la herida que le había hecho el jabalí y dice Ulises y él le ordena entonces callarse pero esta representación de Penélope que se repite acá en este en este objeto de Terra J del que estaba sembrada Grecia se han encontrado muchas muchas variantes de este objeto debía ser como una suerte de ¿cómo se dice? de recuerdo de algún viaje o incluso hasta de talismán podía ser pero que que se tenía en la casa porque este es Ulises que llega vestido de mendigo a verla Penélope ¿no? y la encuentra Penélope ¿eh? meritando presa de sus pensamientos y de su tristeza y eso es una escena de familia donde se pone a lo liebre la fidelidad de la esposa por eso suponemos son objetos más o menos de este tamaño que se encontraban en las casas como como una especie de talismán ¿no? la alusión que reforzaba los valores de la casa y Penélope está otra vez así y esto es les pido que lo retengan porque es fundamental para una de las representaciones fundamentales de Occidente luego la melancolía ¿no? y después estos dos maravillosos ya de finales del siglo V son escenas de odiseos en el mundo de los muertos así que piensen que todos estos en general son vasos funerales que se han encontrado en tumbas entonces es posible interpretar aún estas figuras con algún vínculo con el culto de los muertos esto ni que decir por supuesto porque son escenas del Hades de donde Odiseo acá se encuentra con la sombra de Elpenor Elpenor es un marinero de él que ha muerto sin que eso supiera o sabe que ha muerto y cuando él llega al mundo del Hades se le aparece el primero que se le aparece y dice pero como está muerto sí y te pido cuando vuelvas a la isla a decirse donde ha quedado mi nada me hagas las honras fúnebres para que yo pueda descansar e ingresar al Hades y ese es el momento en que él llega por la izquierda no como llegan los muertos aparece que eso es muy interesante porque esta representación va a tener luego mucho que ver con la de los peregrinos de Maús porque también ahí Cristo se desaparece de los hombres de Maús por la izquierda y los interpegan en realidad Cristo les pide que lo reconozcan para cerrar también su vida porque la idea de los griegos es que una vida no está cerrada del todo hasta que una persona se ha muerto y se la ha reconocido como muerto y se le han hecho las ceremonias necesarias para que ingrese al Hades no hay una vida terminada es una vida en suspenso la de aquel que no aquel a quien no se le ha reconocido la muerte que tuvo eso para mí tiene que ver con la salina de otro costal pero tiene que ver con el tema del desaparecido ese es el núcleo profundo que tiene que ver con eso y con el hecho de que también Cristo durante tres días es un desaparecido entonces ahí y esa esa muerte incompleta de Cristo se enuda con esta muerte incompleta del pecado así que acá estamos realmente en presencia de grandes cosas bueno aquí sí dale un bueno hablar sobre realmente sobre este tema del arte antiguo podría dar pie para un seminario aparte por eso voy rápido y acá bueno esta es una crátera ya grande del siglo IV que se se pueblan de personajes no se hacen mucho más mucho más atractivas dinámicas y es la escena de la de la ceguera de Polifermo que es bastante extraña también porque lo están cegando no con una estaca sino directamente con un tronco entero de un árbol y es uno de los pocos casos en donde Odiseo parece representado inverso una cosa rara ¿puedes volver a la anterior? ¿puedes? disculpa sí gracias porque acá aquí 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 Ulises es barbado esa es la fórmula a la que llegó la antigüedad y que después va a retomar el mundo va a ser un héroe barbado maduro y que casi siempre tiene en la cabeza un bonete cónico que se llamaba Pilos Odiseo parece en general representado de Zafo no Aquiles Aquiles no muy raro muy raro un Aquiles barbado más bien no es campiño joven muy joven atlético sin sin a lo sumo un casco puede tener pero fíjense que Odiseo aparece con una prenda común no es una prenda militar digamos así Pilos 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 este tipo de bonete que acá parece uno de sus marineros lo tiene y acá es extraño porque fíjense la forma que tiene el Pilo parece un sombrero de viaje después el sombrero de Cristo el divino de Mahú va a ser este mismo bueno ahora sí entonces pero acá fíjense esta es una escultura romana donde aparece con esas características y ahí va a quedar la fórmula no es un nombre particularmente armonioso como Aquiles o Héctor es un además acá él está dándole presentándole la copa Polifemo no no tiene no tiene no tiene una postura demasiado heroica tampoco Ulises y en esta esta es una muy extraña es romana también y la puse acá porque me parece que es un buen un buen comienzo para lo que podríamos llamar la visión cómica de Ulises que también hizo y reforzó el arte antiguo este es un Ulises que está como arrastrándose no se sabe bien que episodio es este algunos creen que es el momento en que entra de incógnito en Troya sería ese episodio pero es un Ulises bastante retacón las proporciones no son las de los atletas por más que es un hombre fornido y además su postura ha hecho que la túnica se deslice y deja ver muy bien los genitales prominentes que tiene y eso es un detalle grotesco eso sabemos que estaba destinado a serreír y así va a aparecer también en estos vasos que son unos vasos tebanos en Tebas en particular se parecen haberse escardizado con el Ulises y haberlo convertido en un personaje generalmente visible y grotesco este es Ulises sobre la sobre la balsa este es un Ulises que se la ve con Circe y Circe es una una africana también esto daría un cierto ahí de grotesco y esta representación de acá también tomada de un vaso evano del siglo oeste del principio del cuarto esta es la reina de los feacios la descripción que hace Homero prácticamente como una diosa por lo que hermosa era bueno fíjense que está esta mujer totalmente desproporcionada de algo muy grotesco y es que estas son las pruebas de que la fuerza que ella tenía en la antigüedad esta interpretación esta lectura cómica en la escrabe cómica del personaje y sumica y estos que están acá son ya frescos pompeyanos que algunos suponemos que copiaban esos esos incignes frescos que se encontraban en Atenas y en el en el santuario de Elfo donde estaba había un tema predilecto de los viajes de Ulises para representar el paisaje se supone que en Pompeya se copiaron muchas de estas obras no sabemos con precisión cuáles hay varias hipótesis de hecho pero esto es un episodio de la lucha contra los letrigones del Nostro de Ulises y este es la nave de Ulises llegando a la a la entrada del mundo de los muertos también pero y este es el paso de Ulises por la isla de la sirena no estas son las sirenas pero lo que interesa es cómo aprovecha acá el artista para para dar esa sensación de de luz de luminosidad y de atmósfera en el paisaje realmente son extraordinarios paisajes de la antigüedad pero que estaban en estas en las pilas privadas o sea que imagínense ustedes de la envergadura que habrá adquirido la gran pintura de los templos o de los palacios imperiales algo se sabe porque se conservan por ejemplo frescos de la de la casa de Nerón han quedado sobre todo más frescos que representan un jardín que aparentemente sería la continuación de un jardín real que se metía dentro del palacio bueno en fin son cosas muy hipotéticas y después hay una cosa muy extraña en Roma un caso único cerca de Nápoles hay una una cueva que está al borde del mar y que se entra al mar con la marea alta pero no la tapa por completo y en el fondo de la cueva el emperador Tiberio hizo representar dos escenas de la odisea una la la ceguera de Polífero y la otra el episodio de Écila y Caribe y no cuando graban la nave de la odisea pasa entre esos dos monstruos Écila y Caribe y ésta ésta es la la cabeza de Ulises ésta ésta no matando éste cegando a Polífero éste él no se sabe la ciencia cierta qué hacía esto se presume que hay algún tipo de identificación que hace Tiberio con el meito él se quiere confundir con Ulises pero no no hay muchos elementos para porque además es un hallazgo del siglo XX que confirma cosas que ya se sabían por las fuentes recuerdan que Tiberio además vivía frente a Nápoles en los últimos años de su vida se aisló ahí en Capri vivió todo vivir a Capri y parece que desde Capri iba a él a esta cueva que estaba enfrente la cueva de Esperlonca Esperlonca y no sabemos muy bien qué hacía y por qué estas dos escenas en donde se las tiene que ver con monstruos una de las explicaciones es que esto sería una alegoría de una conspiración que tuvo que enfrentar Tiberio y que por supuesto descalabró parece que Tiberio quedó profundamente impresionado por esa por ese ese complot contra su vida y la idea que había que había derrotado algo monstruoso era ese delito de esa majestad que explicaba la conjura entonces que ahí habría esta es una posible explicación ok que va allí como para conjurar esos monstruos que la había que la había doblevado pero bueno es un capítulo abierto ahora son impresionantes son monumentales monumentales estas esculturas tienen el tamaño natural de un hombre grande de un hombre o sea que imagínense lo que es esta y este monstruo es realmente un monstruo espantoso mitad mujer pez ladón una cosa extraña bueno ahora estas son de la edad media ya por la que damos ahí en el umbral de los nacimientos estos son estos son dos sarcófagos ya de época paleocristiana paleocristiana y un mosaico del siglo III después de Cristo donde bueno en los tres casos el tema es las hielas y la lectura es una lectura alegórica forzosamente donde Ulises es allí presentado como un modelo de virtud del hombre que puede vencer a las tentaciones que sabe cómo hacerlo las hielas son siempre los hombres estas mujeres pájaros pero piensen que estos son dos sarcófagos cristianos el tema es el tema tomado la doblecia y tiene esa valencia esa valencia podríamos decir moral porque ya lo que los primitivos cristianos llamaban la psicomaquia que es el combate que sucede en nuestra alma entre el bien y el mal la psicomaquia bueno y luego todas estas que están acá todas estas todas las que son representaciones del román de Troyes lástima que esta no se ve muy bien aquí pero bueno fíjense este es el caballo de Troya y esta es la Troya Troya es como una especie de gran castillo extraordinario castillo feudal acá no ven pero están los caballeros está Ulises como un caballero y esta este es un tapir del siglo XV que ilustra que toma como tema el román de Troya y aparece Ulises fíjense cómo está vestido con estos oros peles del caballero de la corte borgoñona además que era una de las cortes más exquisitas del tardo medioevo usando las telas ricas de Flandes y esta que está acá es Penélope Penélope que está esto que ven acá es un un telar horizontal después si quieren la miran más más de cerca no acá en la la comenta computadora bueno esto es entonces un poco este mundo fíjense que es importante seguir también los vaivenes los avatares de la apropiación de este mito por parte de los artistas de los pintores de los escultores porque hay otros abordajes otros otros problemas ¿no? que estas representaciones tienen bueno ahora sí no ya está podemos cerrar y pasar ah no 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 para para porque estas son miniaturas de la divina comedia estas dos ¿no? son miniaturas de la divina comedia que representan el momento en que en que Dante y Virgilio Dante es el de azul Virgilio es el de rojo invariablemente llegan al círculo al octavo círculo del infierno donde están los falsarios y los mentirosos y encuentran a brisas pero lo que yo buscaba bafanosamente una representación de que de la de la historia que le cuenta a Ulises ¿no? del viaje por el Atlántico pero no encontré una sola una sola de decenas de ilustraciones de la comedia en el siglo XV sobre todo fíjense por ejemplo Botticelli que hizo una serie de dibujos fantásticos para ilustrar la comedia dibujos que estaban destinados a a un libro que nunca se hizo bueno ahí estos son Dante y Virgilio que están mirando aquí las llamitas ¿no? que son esas llamas que volvían a las almas de los condenados por por estaño y es decir que no se usa no se no se ilustra el el relato de de Ulises salvo en él esta es la única en el Códex Vaticanus de la Divina Comedia está en el Vaticano es la única en el es el momento ¿no? en que se corta el mástil y se precipitan las profundidades el barco de Ulises es el único que no bueno ahora sí ¿salí uno de los? sí salí por favor bueno ahora vamos a otro está bastante mejor esta ¿qué dice el presentación? ahí dale se ve mucho mejor sí porque esas están agrupadas así por el libro pero no porque si no de otra forma el libro sería carísimo no es la idea sí, sí porque es muy pesada es pesada bueno ahí está acá ahí bueno listo entonces ahora sí llegamos al renacimiento es el gracias a Bocaccio los europeos de occidente se ponen en contacto después de 700 años con el texto de Bocaccio con la odisea él no puede leer directamente en griego ni Petrarca ni Dante ni Petrarca ni Bocaccio sabían la palabra de griego pero él lo hace traducir como le decía un monje calabrés leóncio Pilato que había estudiado en Bizancio conocía muy bien el griego y le traduce en los dos poemas de hombre ahora gracias a eso ese conocimiento directo de esta fuente que tiene Bocaccio él escribe el primer tratado de mitología moderna que tuvo un gran éxito y fue como puede decir el manual de mitografía por más de 250 años y que se llama la genealogía de los dios pero lo tiene en latín un texto desgraciadamente poco frecuentado de Bocaccio porque es una belleza pero de todas maneras los textos de mitología corriente que nosotros usamos no el diccionario de fiel animal que es una cosa muy seria y muy compleja pero si los textos corrientes de mitología griega y romana todos vienen de la genealogía de los dioses de Bocaccio claro Bocaccio revolucionó el conocimiento que se tenía en la edad media que se tenía se conocía bastante de las relaciones entre los dioses los parentescos entre los dioses las uniones legítimas y ilegítimas los hijos las relaciones de los dioses con los hombres todo eso lo pudo sistematizar mucho mejor Bocaccio gracias a su conocimiento de los poemas homéricas porque tomaba cita abundantemente a Homero en esa genealogía de los dioses y realmente cambió el conocimiento de los europeos sobre la misteriosa y hay un largo capítulo de ese libro que está dedicado al mito de Ulises donde él cuenta cuenta paso a paso la oricea es una especie de pítome de síntesis de hacerle los principales pasajes de la oricea que después después de haberlo representado de haber realmente por primera vez los europeos leían toda la historia de la vuelta de Ulises al hogar de su paso de su paso por la isla de los de Asio todas estas historias volvían a conocer después de eso él vuelve a la interpretación alegórica y dice bueno ¿qué significa todo esto? y bueno es la historia del alma que vuelve a la interpretación en términos simbólicos en ese mismo pasado ahora esta genealogía de los dioses es un texto extraordinario además porque termina con una defensa encendida de Homero y de la poesía precisamente contra las la tendencia a considerar a Homero como un un mero un simple contador de historia ¿no? entonces dice Bocaccio no, no en esta poesía hay un conocimiento oculto hay un tesoro oculto y eso termina así con una larga defensa de la poesía donde Bocaccio llega a decir que la poesía es una forma de conocimiento equivalente al conocimiento de la lógica y al de las ciencias naturales al de la filosofía y al de la la filosofía y al de la la matafísica perdón y al de la filosofía existe para Bocaccio un conocimiento poético es absolutamente válido legítimo claro trata otras cuestiones es más que nada la vida emocional de los hombres que se vuelca dice la mejor forma de conocer las emociones las pasiones los apuntitos los amores de los hombres es la poesía ahí estaría el gran tesoro que nos ha legado la literatura antigua para Bocaccio es una forma de conocimiento bueno esos capítulos del final que se dedica a la defensa de la poesía van a ser traducidos y leídos en Europa hasta el siglo XIX como una autoridad casi discutible y luego en el siglo XX otra vez van a ser retomadas por ejemplo Heide cuando se refiere a la poesía a partir de los años 40 va a retomar este texto de Bocaccio que tiene que ver con este asombro que Bocaccio siente al enfrentarse por fin con los poemas de Homero que era un viejo anero Petrarca tenía un manuscrito de la Ilíada en griego pero como no sabía leer él dice en una carta que lo único que se le invitaba a hacer era a la noche se ponía a llorar arriba del manuscrito como decía un profesor que yo estuve en Italia me decía más guarda no sos severo mantiene cariño Petrarca lloraba pero bueno Bocaccio mejor llorar porque eso traduce la cuestión es que este texto de Bocaccio la genealogía de los dioses tiene un éxito fúlmural y ya en el siglo a medida del siglo XV prácticamente lo conocen todos los hombres de letras y los artistas y por eso esta es ahora vamos a empezar ya con una representación del renacimiento del mito del odiseo que se basan casi todas ellas casi todas en esta lectura del texto de Bocaccio porque en realidad la odisea va a ser editada como libro ya a partir de 1475 pero primero griego no es muy accesible ni siquiera para los hombres de letras el griego todavía es un problema solo a partir de 1520 se puede decir que se convierte en una en una materia curricular si ustedes quieren en las universidades y en las escuelas europeas va a ser fundamental en ese sentido la fundabilidad creación que hace Francisco I el rey de Francia del famosísimo en 1530 del Collège de France que todavía existe el Collège de France que va a tener una catedral de latín una de griego una de hebreo y una de matemáticas que todavía existe no me acuerdo bien a su culpa pero bueno hay otras muchas en la catedral pero quiero decir es esa institución el Collège de los Gómez que funda en 1530 Francisco I y ahí si el griego es nadie discute ya hay que apretarlo pero hasta digamos hasta esas fechas no 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 tienen ni de lejos la difusión en peso que tiene latín latín sinceroniano pero bueno la Odisea se conoce en el primero griego luego está la traducción latina de Neoncio Pilatos que se edita Lorenzo Bala Lorenzo Bala el gran filólogo hace una traducción bellísima de la Ilíada y de tres cantos de la Odisea que también se edita en latín pero a las lenguas vulgares no se traduce hasta bien entrado al siglo XVI la primera lengua vulgar a la que se traduce eso es interesante les pido que lo retengan porque enseguida vamos a volver es al francés en la década de 1540 a pedido del rey es un proyecto del propio rey Francisco I que insiste para que y encarga la traducción al francés de la Odisea los italianos van a tener una edición italiana mucho después en 1573 que en realidad no es una traducción estricta sino que es como una especie de paráfras no es una traducción estricta y después bueno así a principios del XVII la gran traducción inglesa que había la edición de Borges no la traducción inglesa la primera edición príncipe de la Odisea en el XVII que no me recuerdo el 607 o el 609 pero en castellano también es en torno a entre 1560 y 1570 se llama la Ulixena la Ulixena puesta en versos en tecas pero así que ustedes ven que ahí sí ya podemos decir que es accesible a los grandes un gran público lector de Europa todo el de la Odisea no hace falta ser letrado hombre conocer el latino y el griego a partir de pero tiene su paso los primeros son los franceses luego españoles e italianos y por último los franceses bien ahora que era conocida la Odisea así a través del relato de la síntesis de Borges y ahí tenemos la prueba ese es un bellísimo objeto es una tabla pintada una tabla que tiene aproximadamente un metro y medio de largo y que pertenecía a un mueble un mueble que se llamaba caso caso que es una especie de batera donde se colocaba la ropa la ropa de cama destinada más que nada a a las sábanas a las mantas a los doceres de las camas y se colocaba al pie de la cama y era un regalo que se hacía a los recién casados y era un regalo magnífico ¿por qué? porque estaba pintado por grandes decoradores pintores que se especializaban en la decoración del tassoni casado y acá uno de el más famoso probablemente fue un florentino que fue pintor de casado entre 1435 y 1460 y que se llamaba Ampolonio y Giovanni que ganó su buen educado con la pintura de casado y por lo menos están registrados de los que se han conservado tres tres episodios de la odisea así que claro tenía un gran sentido porque que ocurría había una identificación fuerte de la familia burguesa florentina con el mito porque precisamente en este momento entre 1430 y 1470 era casi un hábito esto de que los miembros jóvenes de las familias fueran en misiones comerciales a todos los países de Europa a Francia a Flandes Inglaterra se instalaban allí y vivían por un largo tiempo haciendo negocios para las casas los bancos y las las grandes casas comerciales instaladas en Italia en Florencia en particular entonces esta cuestión de que se va y que deja su familia detrás en Italia esperando esta fidelidad ante la esposa y esta vía del mercader que era también una vida de aventura no era viajar como se viaja hoy había que atravesar había que una íntima relación entre el mito y el mito y la realidad de esta vida por eso es la preferencia que hay por el mito de Ulises y donde como ustedes ven acá se dedica un gran espacio a Penélope y su telar precisamente acá ¿ves? importante ¿no? en toda la representación y además es interesante lo vamos a ver de manera reiterada que para representar esa escena se usan los mejores recursos pictóricos de la época el más deslumbrante el más espectacular de todos la perspectiva ¿no? del cuarto donde está Penélope y el objeto el telar mismo que eran inmensos se representan en perspectiva eso da la idea eso pero ustedes dirán bueno como sabemos que eran eso era fundamental para la observación de estos de estos objetos porque han quedado descripciones de cómo se miraban estos objetos han quedado y se asombraron por ejemplo de la forma que habían sido pintadas las nifas o las sirenas como mujeres desnudas o que se prestaba atención cuando había caballos representados a los jaeses a las monturas de los caballos se prestaba particular atención a eso y por supuesto la perspectiva la perspectiva era algo que deslumbraba porque había dado solución a un viejo problema de la representación pictórica que era el de la tercera dimensión como se hace para crear la ilusión de la profundidad de dos dimensiones entonces esto si mirar la perspectiva de un cuadro era una cosa fundamental nosotros hoy buscamos otras cosas en el cuadro ¿no? vemos la la espontaneidad del trazo la carga expresiva ¿no es cierto? la de la la carga de la representación o de la alusión al mundo social bueno eso no no parecía ser tan importante en el acogimiento del siglo XV y XVI de la pintura pero si en cambio estas cosas que os asombraba porque eran realmente empezaban a dominar estos pintores el arte de la mimesis el arte de la limitación y de la ilusión de la realidad entonces bueno aquí se representa toda la lo principal de la odisea lo principal y es raro porque empieza por acá empieza por acá que es el momento en que Hermes este es Hermes va a visitar a Daniel Facalipso por encargo de los dioses para decirle que Ulises tiene que volver a ir a entonces acá ¿sí? Ulises empieza a preparar este es Ulises ¿sí? empieza a preparar a cortar los árboles y a construir la valsa ¿no? con la que volverá a ir impulsado por el por el viento el viento el viento que está acá representado entonces fíjense cómo va siguiendo todo el relato de Homero bueno entonces acá está otra vez el viento ¿no? representado el viento y esta es la la valsa de Ulises fíjense la vela ¿no? la vela está a punto de romperse por la acción del viento pero Ulises ha caído ¿sí? y es rescatada por la nefa la eucotea esos detalles que solamente están en el poema de Homero y Ulises acá aparece ya desnudo bueno toda esta parte toda esta parte es el velato de lo que ha sido en la isla de los Feasos acá está Ulises desnudo ¿ah? magnífico desnudo que ya se inspira en los relieves antiguos acá ya es Ulises como un antiguo de representados solo porque está desnudo ahora voy a volver a ser eso y luego acá todo esto es este esnausica ¿no? que lo encuentra y que acá ya lo viste y lo lleva a la corte de los Feasos hay una cosa aquí también caballeresca si es claro ¿no? esta espectacularidad ¿no? del mundo medieval tardío ahora fíjense volvamos a acá este es el relato de lo que va a hacer Ulises en la corte de los Feasos ¿no? en particular ¿qué episodio? el de Polifemo todo acá está Polifemo devorándose a los compañeros de Ulises acá está el momento de la cera y acá está el momento en que se escapan ¿no? debajo del vientre de los colegios así que está muy bien contado eso porque impresionaba extraordinariamente ese y luego está el episodio de la sirena ¿no? de la sirena ya no 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 mujeres desnudas esto también está tomado de los relieves antiguos o sea que parece que hay una una gran combinación de elementos todavía del gótico tardío de este emprendedor de las cortes feudales del 15 que se ven todos estos vestimentas acá en la corte de los pedazos el uso del oro y ya aparecen estos elementos inspirados en la cultura antigua la cultura ahora ¿cómo aparece representado acá Ulises? aquí acá aquí aquí acá que está Tardo al Mástico es muy raro eso porque él está representado vestido por empezar está vestido como ¿qué? y tiene un sombrero muy raro que es así mire con una pluma sombrero rarísimo ¿de dónde sale ese sombrero? ¿y cómo está vestido él? bueno ese sombrero es grande y la pauta de cómo pensaba toda esta gente y que no las mezclas de ideas que se hacían en la cabeza ¿por qué? el emperador de Bizancio el emperador de Constantinopla viaja a Italia en 1436 viaja a Florencia para asistir para asistir al concilio de unión de las iglesias el emperador de Constantinopla acosado por los turcos que están a punto ya de tomar la ciudad busca una alianza en Occidente pero él sabe que el precio de esa alianza para convencer al papa que a su vez convocara a la cruzada que salvaría a Constantinopla de los turcos para convencerlo la moneda de cambio es la unión volver a la unión de las iglesias entonces se celebra un concilio en Florencia para unir las iglesias y el emperador va a la zona y ingresa con un emprendedor nunca vi imagínense ustedes ojo que el emperador de Bizancio es todavía el emperador romano descendiente de los Césaros es el todo y bueno viene de Grecia imagínense lo que es ese ingreso y ingresa allí a caballo con este sombrero pues chum la mayoreza entonces llamó la atención y se convierte casi en un sombrero de moda sabemos que entró con este sombrero bueno porque las fuentes hablan del sombrero que llevaba y después se acuña una medalla en recuerdo del ingreso donde está representado el emperador con ese sombrero bueno pero Ulises está representado como que entonces como un emperador de Bizancio como un emperador griego ¿eh? el emperador griego es decir la idea de un griego para Apolonio y Giovanni estaba a mitad en la Grecia moderna su Grecia contemporánea ¿sí? un rey de ahí está acá tenía que estar vestido como un rey o un emperador griego hoy en 1440 ¿sí? pero a su vez en algunos momentos del relato aparece como un antiguo con la desnudez del antiguo bueno está así que es muy interesante esto para ver la mezcla que se hace aquí de elementos así que todavía no está muy clara la gran diferencia la gran distancia del tiempo que separaba a estos hombres de aquel mundo antiguo ¿no? que se veía como un modelo de tantas cosas como una una fuente de enseñanzas pero todavía no está clara la distancia acá estaría la prueba y bueno esta parte finalmente es Penélope ¿no? en el telar Ulises reconocido por Euriquea y acá está la matanza de los pretendientes que también están vestidos como como griegos bueno la que sigue por favor bueno esto es una tiene mucho interés pero vamos a dejarlo si no es un manuscrito de finales del siglo XV de la ética de sí tiene interés de la ética de Aristóteles está griego ¿eh? un manuscrito griego de la ética que compró un duque un duque napolitano duque de arte que tuvo una de las bibliotecas renacentistas humanistas más extraordinarias en Nápoles tenía una de las colecciones más importantes de manuscritos privadas de manuscritos y él los hizo iluminados esos manuscritos tenía un pintor con una cohorte de ayudantes iluminaba esos manuscritos que se llamaba Reginaldus Pyramus Metropolitanus sólo conocidos por estas miniaturas que son esplendidas bueno la ética de Aristóteles hizo diez miniaturas una por cada libro entonces este es el íncipit de cada libro ¿no? este es el libro sexto que empieza bueno para cada íncipit el hizo una eso tiene este tamaño y hoy están en la biblioteca de Viena la biblioteca nacional de Austria porque la biblioteca la compró el emperador Carlos V se la compró al duque y se la llevó a Viena a su capitán y ahí está la biblioteca del duque de Austria que se puede consultar una pequeña nota y se hace cosas fantásticas de esto bueno entonces acá él representa eso representa ¿qué representa? eso ¿qué representa? en la parte superior siempre lo mismo siempre tiene la misma estructura representa una alegoría que tiene que ver con el texto del libro que se va a leer y debajo de la alegoría representa un episodio mítico al que Aristóteles ha aludido en el texto esto es interesante porque bueno acá la que está representada aquí es la filosofía ¿por cómo qué? como esta joven ¿no? bella ricamente ataviada y que tiene en sus manos un monstruito una esfín tiene en la mano una esfín ¿por qué tiene una esfín? porque la filosofía resuelve en ínimos una de las enigmas una de las enigmas que plantea la esfínge la filosofía lo resuelve y entonces en la parte de abajo hay una representación como ustedes ven de la historia de Ulises este es Ulises ya no representado como un emperador bizantino del siglo XV sino como un antiguo con su coraza antiguo su casco que está cegando a Polifemo y acá está Polifemo ciego y después bueno la huida de Ulises y el episodio de la cifra pero lo importante es el de Polifemo ¿por qué el de Polifemo? porque ahí dentro de ese libro de la ética hay una alusión de Aristóteles a Polifemo ¿por qué? porque Aristóteles pone a Polifemo como el ejemplo aposenturatical de la incivilidad como la vía la vía abortada hacia la política precisamente porque los cíclopes viven aislados no forman Polifemo dice Aristóteles no tienen una Polifemo no tienen instituciones ¿no? en las que se se encuentran para debatir entonces nunca podrán alcanzar ninguna virtud porque para Aristóteles incluso las virtudes más altas las más grandes son aquellas que garantizan la convivencia política ¿no? en realidad sin este sumum de la política no habría ética para Aristóteles es decir que la ética va a terminar y en realidad sí es es el es el es el es el umbral de la política después de la ética entonces los 10 libros de la ética él termina diciendo bueno ahora viene la política el texto es la política entonces el ejemplo de que hay que evitar ¿no? ¿sí? ¿sí? de algo abominable que es el no poder alcanzar la vida civil está dado por Polifero que es explícitamente condenado ¿no? en ese texto como el emblema del egoísmo del egoísmo ¿no? y del aislamiento de los hombres dice solo ellos viven solos con su familia no se reúnen entre ellos no forman por eso es decir por eso que está ahí es interesante por eso también esto va a dar lugar para la interpretación de Odiseo que es una de las variantes de la modernidad que es muchísimo como un héroe cívico para matar el apelifero para hacer posible para quitar el obstáculo ¿no? para llegar a la convivencia así bueno muy bien ahora este es un fresco que del año 1509 que pintó un artista sienes así se llamaba ya ahora hago el paréntesis Bernardino pinturiquio pinturiquio mintiendo este es un fresco de un ciclo de 8 que encarga el 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 señor de Siena a pinturiquio el señor de Siena se llamaba Pandolfo Petrucci Petrucci los Petrucci son para Siena más o menos lo que fueron los Medici para Florencia ¿sí? tienen ese papel ¿no? son también buscan apoderarse del gobierno de la ciudad y de hecho Petrucci lo hace ¿sí? pero lo hace después de un exilio igual que el que come de Medici ¿sí? Petrucci tiene que irse ¿sí? y luego vuelve llamado a la ciudad y vuelve como el señor el árbitro de la política de la ciudad tenía grandes aspiraciones Petrucci claro pero se le fue la muerte a su familia a su familia porque Petrucci era el señor de Ciel los Medici en Florencia los Medici a la sazón tenían un papo que era León X el hijo de Lorenzo el magnífico ¿sí? era papo en ese momento y Petrucci por supuesto tenía su cardenal el hermano un hermano las grandes familias siempre tenían un cardenal ¿no? entonces Petrucci tenía un cardenal que había empezado a maniobrar para una eventual muerte de León como a León y ser él el candidato de los conclores pero se ve que estaban apurados porque el cardenal Petrucci hizo una conjura contra León X y León X la descubrió así que el cardenal Petrucci se vio obligado a recluirse en un convento para siempre y las esperaciones de Pandolfo de convertirse en una especie de gran árbitro de Italia se tumbaron ¿no? pudo más el poder de conmigo bueno esta es una historia interesante porque muestra esta conflictividad entre los príncipes ¿no? italianos cuando se refirió también Machiavelli en su texto el asunto es que Petrucci cuando vuelve en el exilio le pide a Pinturicchio y a otros artistas que hagan este ciclo de frescos en su palacio del cielo en el lugar donde digamos las grandes salas de recibo del palacio y entonces este fresco extraordinario es un homenaje a su esposa que había digamos había mantenido la casa la heredad durante el exilio del pastor entonces era un apenelo realmente por eso el personaje principal de esta representación es Pinedo que está acá y está está vestida como una una toscana de comienzo del XVI en este inmenso telar fíjense el telar todo esto es el telar que otra vez ¿cómo se lo representa? de Ecuador de las estrictas leyes de la perspectiva entonces ahí está un gran un gran adagro que hace Piturí pero Piturí que aumenta una cantidad de cosas más porque bueno está Penélope pero aquí están los pretendientes que acompañados por Terémano descubren la treta ¿no? de Penélope que deshacía no lo ha tejido durante la vida lo deshacía de la noche esta es la sirvienta que asiste a Penélope que le va dando los ovillos acá hay un detalle muy encantador que es el de un gato ¿no? que está jugando con el ovillo pero en realidad como ustedes ven este que aparece acá es Ulises vestido del mendigo este sería Pandolfo entonces pero hay algo algo ligero y gracioso ¿no? en esta representación con estos coloridos y el gato este elemento del gato que es lo primero que vemos porque bueno esto estaba más o menos a altura al borde eso es lo primero que se veía era el gato ahora está desprendido este fresco y trasladado a una tela y está en la mayor la mayor parte de esta serie de frescos todos aluden al exilio de todos los frescos son temas de la antigüedad que tienen que ver con el exilio de Pandolfo les muestro este porque es el que compete a la historia en la parte de atrás hay como una una ventana lo que se llamaba la veduta ¿no? y en esa veduta lo que se ve es el barco de Ulises con él atado en el mástil la historia de las sirenes ahí van los momentos acá después aquí está el arco de Ulises ¿no? que es el famoso arco de la prueba prueba de hacer con los pretendidos e inclusive trae acá la coneja que es minero que está mirando y protegiendo a Ulises así que hay toda una combinación acá pero lo fundamental es hacer el elogio de la laude de Penelo que es el papel que el rey hace la esposa de Petruch hace que o sea fíjense el uso realmente que se hace del mito en una clave absolutamente contemporánea bueno lo dejamos acá y lo hacemos cómo van a mudar ahora estos problemas que hay varios que primero esta este ejemplo de Petruch sobre todo podemos decir es el la primera muestra de un acogimiento de la historia de Ulises por parte primero de los señores de las ciudades italianas inclusive de los de los príncipes de la iglesia algunos cardenales los los cardenales italianos saben que tenían un papel político fundamental no solamente en Roma ¿no? formando el colegio de cardenales contribuyendo a la política universal de la iglesia junto al Papa sino como 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 cardenales con sede en algunos estados y ciudades italianas realmente de las ciudades donde ellos habían nacido que tenían además grandes intereses de familia en esos lugares que tenían sus palacios familiares que convertían que abajaban mejoraban ahora como príncipes de la iglesia hay uno en particular el palacio del cardenal Poggi en Bolonia Poggi es una vieja familia bolognese muy involucrada en la política bolognese en la economía bueno el cardenal Poggi a mediados del siglo XVI reforma el palacio de familia de la regla a la nueva y lo hace pintar por un pintor bolognese que se llamaba Pellegrino Pellegrino Ibarri Ibarri lo hace pintar un ciclo un ciclo de fresco estupendo de la historia de Ulises porque hay una identificación de estos príncipes de estos grandes señores muy fuerte con la figura de Ulises a partir de estos episodios circunstanciales pero más que nada lo que se abre el paso lo que se afirma es la idea de Ulises como un modelo de monarca de príncipe primero de príncipe luego de monarca es decir con un modelo de hombre de ésta que gracias tanto a su coraje por un lado como a su eficacia a su inteligencia puede puede rescatar a los estados al estado del marasmo en el que se encontraba en el caso de la historia concreta de Ulises es el marasmo que han producido los predestendientes puede rescatarlo y restaurar el bienestar y la felicidad esa es la idea entonces entre entre los príncipes tanto de la iglesia como de los príncipes seculares y también los reyes en particular el rey de Francia la figura de Ulises va a aparecer con un modelo de hombre de ésta ahora y también como un orador como un como un hombre que sabe manejar en función política los recursos de la oratoria ese es más que nada el Ulises de la guía también aparece aquí como un modelo de un modelo principial esto es lo corriente durante todo el siglo XVI los ciclos que son abundantes una lista que yo podría dar de están vinculados con esta idea de Ulises como una especie de de o el mito de Ulises como una suerte de educación para el príncipe ¿no? para el gobierno del Estado y Ulises como un hombre que ha conocido a los los recursos necesarios para para el saneamiento la consolidación de la política y del poder del Estado y esto aparece en tanto en los ciclos decorativos como en la por ejemplo en el en el teatro no a menos que en el teatro de Shakespeare yo que sé cómo va a presentar Shakespeare el personaje de Ulises en Shakespeare aparece en su esa pieza extraña porque no no es una tragedia es una de las de ¿qué se llama a las de Shakespeare? no no es una comedia en rigor tampoco es Troilo y Crescida Troilo y Troilo y Crescida va a aparecer el personaje de Shakespeare y muy extraña la intervención de Ulises está en el a ver si está en el acto tercero escena tercera bueno Troilo y Crescida en realidad es una historia de amor pero que ocurre en los momentos finales de Troilo entonces va a aparecer el personaje de Ulises precisamente como un gran político desgranando una serie de discursos sobre la prudencia ahora acá hay una confesión de Ulises muy extraña que dice que el político el buen político conoce los secretos del poder estatal conoce las necesidades despiadadas uno va a decir que el ejercicio del poder impone al príncipe prudente finalmente esto quiere decir que hay jerarquías y desigualdades en la sociedad que mal que nos pese hacen funcionar el gobierno y este admitir esto es para decir que Ulises es la admisión de un secreto casi indecido cuál y qué consistiría este secreto llevado a su extremo y que Ulises conoce muy bien nunca va a tener en ningún otro pasaje en ningún otro momento de la apropiación del personaje va a tener esta profundidad política como en esta formulación que hace Shakespeare el rey de presión nunca entonces ¿por qué es prudente? ¿qué quiere decir ser prudente para un hombre de Estado? es conocer estos secretos que hacen funcionar al gobierno que tienen que ver con el 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 desigualdad es con la con la apariencia de no hacerlo es bien maquiavelo con la apariencia de no hacerlo la única forma va a decir Ulises en que se mantiene el poder del Estado y en realidad hay un secreto indecido que solo el hombre el político conoce ¿cuál es ese secreto indecido? y que el Estado se funda para garantizar la paz entre los hombres sí pero solo es posible esa fundación del Estado sobre un crimen atrozo ahí estaría la paradoja y esto lo revela Ulises en otro de la Ulises según Shakespeare conoce eso por ningún lado ¿dónde estaría la paradoja? la función del Estado es garantizar que los hombres no nos destruyamos entre nosotros la idea la va a retomar Hobbes cuando diga bueno el Estado es el leviatán que impide que el hombre sea un lobo para el hombre pero esto está acá lo dice lo dice Ulises el político prudente la prudencia política se funda en el conocimiento de este secreto invisible sobre el que se construye esta herramienta de pacificación que presume ser esta promediar todo Estado está construido sobre un crimen incomprensable ahí estaría la paradoja sobre algo antroche que en realidad parte de un momento de sometimiento de violencia de crueldad que lo único que va a ser posible es que después se establezca la paz entre los hombres pocas veces ha habido una admisión tan clara de esta paradoja cruel que tiene que ver con el orden político miren lo que dice Ulises la previsión que está continuamente como ojo a visor conoce casi cada grano de oro de Pluto de oro de la riqueza encuentra el fondo de las profundidades insondables penetra las almas y casi a la manera de los dioses descubre los pensamientos en sus cunas mudas casi de Estado armando una organización que pueda indagar y conocer estos secretos últimos de los hombres peligurando los servicios secretos del mundo moderno impresionante hay en el alma de un Estado un misterio del que jamás se ha osado hacer la descripción y tal operación es más para adivinarla que para expresarla con la palabra y la prueba acto 3 que se ha osado bueno es realmente una cosa asombrosa ¿no? este desvelamiento que hace siempre de la naturaleza del Estado lo pone en boca de Ulises el prudente el rey prudente de la naturaleza hasta este punto se lleva esa idea de Ulises como modelo de política y de monarca que tiene otra connotación ¿no? aparte por eso bueno por ejemplo los cardenales nos dejarán de mostrarlo también como un ejemplo de virtud pero también hay ese que no aparece en este retrato yecheriano ¿no? pero si en las versiones francesas por ejemplo las versiones francesas de Ulises como un príncipe prudente aparece una una idea un rasgo que de pronto en este tema de Ulises político nos instala la comedia cosa inesperada bueno no me la esperaba hasta que me tope con eso porque entre sobre todo entre los francesas en la monarquía francista como también en ciertos príncipes de la iglesia un rasgo fundamental del buen príncipe es el de ser facetus o facetus 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 el rex facetus claro ¿qué es el facetus? gracioso ocurrente chistoso todo eso que significa hay un género el chiste o cuento breve gracioso en latín se dice facetia que da como en italiano se habla de facetia y en el francés facetí no hay en cartellano una palabra pero el ser facetus es algo propio del buen príncipe el ser jovial risueno poder transmitir esa alegría al pueblo que se gobierna entonces Francisco I por ejemplo de Francia se va a hacer retratar sonriendo porque pretende ser el prototipo del rex facetus para oponerse al rey sombrío serio abrumado en las representaciones que es Carlos V ¿no? Carlos V es el hombre agobiado por el peso de sus responsabilidades en realidad ha gobernado como un ser sombrío un ser melancólico que después va a ir a terminar sus días al monasterio de Yuste ¿no? ahí pidiendo perdón por sus pecados eso jamás lo hacía un rey de Francia el rey de Francia es precisamente jovial el rey y entonces para si para Carlos V el héroe epónimo podría ser Hércules por ejemplo es un personaje trágico para la monarquía francesa el héroe de los maruas sobre todo en el siglo XVI después es otro pero en el siglo XVI el héroe ponemos es Hércules es el héroe de la monarquía francesa por eso el rey en los años 40 organiza la traducción al francés de ese rey y no solo va a mandar a pintar en Fontainebleau empieza Francisco I y sigue su hijo Enrique II es un proyecto de largo aliento que tardó aproximadamente 10 años en terminarse proyecta una gran galería en Fontainebleau una galería que medía casi 150 metros donde están hay 54 frescos de la historia de Ulises la galería de Ulises la gran galería real del palacio del Monte Luis XV la demolió no existe no existe más de esta ¿y dónde es? ¿quién la pinta? la pinta un pintor vinculado con Tibáñez que sabemos le llamaba Primatico Primatico sabemos que Primatico va especialmente a Boloña a ver las pinturas de Tibáñez es decir que hay una relación entre este gran ciclo que hace Tibáñez para el Tardeno de Pochi y el ciclo que hace Primatico para la moneda ¿por qué Luis XV se la demolió? ¿por qué Luis XV se la demolió? ¿por qué Luis XV se la demolió? yo les voy a mostrar algunas imágenes porque ¿qué es lo que se conserva? en el año 1642 1642 un dibujante y grabador flamenco que se llamaba Teodor Fantulde comprió cada uno de los brejos hizo un un grabado y vendió esos grabados en toda Europa con gran negocio porque era realmente la odisea ilustrada y la acompañó con el podríamos decir con la hidascalia tomada de la odisea más un comentario moral vuelve a la cuestión moral este grabador y gracias a él tenemos idea de cómo era ella pero sabemos cómo eran los dibujos las escenas ustedes van a ver que es muy rara son raras ahora se la molestia y tiene que tiene un elemento un elemento salvaje que es obvio que no le podía gustar a Luis XV y creo que hay un elemento también grotesco que Luis XV rechazó eso entonces creo que ahí es una más razón de gusto pero él la hizo tirar abajo y no realmente no construyeron nada interesante en su lugar es una cosa extraña a ver ¿puedo pasarla? no, no va a estar sí, sí no pasá pasá más rápido porque esto no tengo tiempo ya bueno esta sí es interesante para que la vayan viendo después mañana lo voy a hablar sobre fíjense este es un pintor neoyorquino morto en el año 87 que se llama Romar Romar Verde lo conocí gracias a este trabajo y es un pintorazo Romar Verde es un pintor acroamericano Romare Verde que fue amigo de Picasso bueno y bien él hace una serie de collage bellísimos bellísimos sobre la odisea pero es una odisea africana Ulises Ulises es un Ulises negro después yo les voy a mostrar mañana les voy a mostrar los Ulises realmente desnumbran son esos pero ahí tienen uno acá lo he puesto porque es obvio de donde deriva es obvio el derivar es fresco del pintor claro que yo lo transformo bueno es eso pero el sentido digamos del deslumbramiento del color está también acá que nos deslumbremos la paleta es más restringida pero fíjense las transformaciones bueno son todos negros ahora en ello que ha sido representada como una figura egipcia de la vieja pintura egipcia con ese perfil esos ojos almendrados telébaco como una máscara esas esculturas de bronce de Irfé que son unas esculturas maravillosas del siglo XVIII hechas en metal de la zona de la costa de Marfil luego el barco es un barco un barco de digamos de los que se usan en el litoral africano un litoral atlántico y luego en lugar de la corneja pone un ibis que es una ave africana el gato lo respeta pero quiero decir toda la representación finalmente que está inspirada también en esta deriva del renacimiento es reelaborada en los términos digamos de la de la geometría moderna y a su vez transferida al horizonte africano es una bellísima apropiación es apropiarse del poema apropiarse del texto del mito pero además apropiarse de una de sus representaciones renacentistas en particular para para digamos desplegarla y a su vez criticarla por la la crisis con otro con una una sintaxis nueva ¿y un hífer en la vista naturalista también? acá aquí está el precio es magnífico bueno la quinta esencia es esa pero bueno no era accesible porque estaban las esferas no podía el alquimista manipular con la quinta esencia si podía con los otros cuatro elementos entonces todos los seres de la tierra digamos se clasificaban por su por cuál era el elemento que prevalecía en su composición ¿no? por ejemplo los animales era la tierra ¿no? en los animales carnívoros o cuadrúpedos era la tierra la que prevalecía en las aves era el aire ¿no? ese es el agua y así había algunos seres animales excepcionales como la salamandra que según se decía se metía en el fuego y no se quemaba porque estaba formada por fuego las piedras preciosas también el agua marina prevalecía el agua en el diamante ¿qué prevalecía? el aire los diamantes eran para los alquimistas eran consolidaciones de grandes burbujas de aire de esas ideas ¿no? que había quedado atrapada en la ropa eso es el diamante bueno entonces se clasificaban de esa manera a todo el mundo y estos objetos que coleccionaba Francesco los metían en armarios según la clasificación y las puertas de esos armarios estaban decoradas aludiendo a lo que había dentro al contenido entonces hay un armario donde él tenía una cantidad de filtros mágicos que se suponía que tenían poderes metamórticos es decir que si yo daba a beber esos filtros había alguna transformación extraña física en quien lo tocó ¿no? entonces ¿qué pone acá? pone el mito de Ulises y con Circe ¿no? Circe acá ven que está convirtiendo a los compañeros de Ulises en cerdos y acá están sus antiguos amantes convertidos también en otros animales entonces acá llega Ulises ¿sí? con esta actitud con esta postura tan característica ahora vamos a ver por qué aunque Mercurio le da el mole que es el bueno la hierba que lo va a proteger de la magia de Circe entonces acá había una serie probablemente de filtros y de contrafiltros detrás de esta puerta ahora el mismo Estradano hace toda una serie de grabados sobre las navegaciones de los europeos la de Colón las magallones y la de Vespucci y Vespucci hace dos es una alegoría que es Vespucci descubriendo América esta vendría a ser América que es muy interesante como alegoría porque es una mujer salvaje ¿no? es una mujer bárbara ¿sí? inclusive atrasa de una escena de canibalismo ¿sí? ¿cómo está cómo se vinculaba América con estos estos excesos culturales ahora aquí está Vespucci Vespucio en en la nave descubriendo dándose cuenta de que bueno de que América llegando a las costas del sur de Brasil y dándose cuenta de que América es una tierra nueva ¿no? que no conocía los sentidos ahora en esta la actitud la postura pose es exactamente igual pero invertida a la de Ulises en Pejado y está acompañado por Minerva como estaba acompañado Ulises que le está entregando aquí una una hierba protectora en este caso en este caso se le eleva pero digamos que Minerva lo protege a Vespucio como un nuevo Ulises y aparentemente Vespucio por estos textos se ve como un nuevo Ulises que finalmente pudo vencer esa esa oposición que llevó a Ulises a Ulises de Dante al naufragio la que sigue por favor y acá este es otro de los grabados de Estrada sobre Vespucio y que pone acá aquí pone una cita de la está poniendo una cita de la y acá está Vespucio haciendo los cálculos ya en el Brasil en la tierra del Brasil está haciendo los cálculos para para determinar la latitud del lugar a donde ha llegado y decir bueno en esta latitud nos suponíamos que no había absolutamente nada ¿no? los estibos pensaban que lo que había acá era agua era el océano pero no es así es esta enorme tierra de manera que esto es un mundo nuevo y entonces el Vespucio que también lo dice en sus cartas para hacer todas estas mediciones seguían por una constelación particular que es la Cruz del Sur la Cruz del Sur que también ahí hasta todo todo digamos todo como decían los italianos que también a esta extraña constelación en forma de cruz se había referido Dante en la comedia que no sabemos de dónde lo sacó no lo sabemos porque cuando Dante en el en el canto primero del purgatorio hace llegar a Dante ¿no? a la montaña del purgatorio pero Dante no llega como dice por mar sino que llega por abajo ¿no? sale del infierno podemos decir ¿no? viene del centro de la tierra y cuando sale dice que mira hacia el norte y primero dice que se da vuelta hacia el otro polo y dice vi de cuatro estrellas vi cuatro estrellas que no habían sido vistas más que por Adán y él claro porque habían vivido en el paraíso ¿no? que estaba en la cúspide de la montaña del purgatorio ahí está el paraíso terrenal donde vivieron como en el mito Adán y él o entonces dice Dante vi esas cuatro estrellas que solamente había visto Adán y él bueno ¿de dónde sacó Dante eso? pero es así digamos uno mira hacia el sur y aparece en las cuatro estrellas entonces ahí por eso Despucio toma esto como una prefiguración de algo que él cumple ¿no? él cumple la prefiguración de Ulises y la prefiguración de Adán y ahí sus textos están muy muy entretejidos por todo este mito y es Estradano siempre el que lo hace ¿no? ¿sí? ¿a qué sientan? esto es una parte también muy cómica pero no voy a entrar en más detalles no es un cómic no es un cómic listo bueno entonces a ver si porque ya ah no todavía queda mucho lo que sí esto quería ¿no? remarcar ah muy bien los españoles los españoles no ¿saben? no tienen una gran empatía por Ulises ni lo utilizan ni lo utilizan no utilizan el mito como una especie de lente para para tratar de entender mejor este mundo desconocido ¿no? que se que se les ha abierto pero aquí que me encuentro que los portugueses sí van a hablar de Ulises los portugueses sí pero no lo relacionado con América es interesante lo van a traer a colación a Ulises cuando hablen de sus navegaciones en el asa en Oriente no no lo van a asociar con América y los portugueses van a traer a colación a Ulises otra vez con una especie de de vuelta cómica otra vez por empezar eh desde los tiempos de San Isidoro de Sevilla y hasta había entrado al siglo XVIII se suponía que Lisboa había sido fundada por Ulises ¿no? el mito de Lisboa dice que es una ciudad fundada por Ulises y que en el propio nombre está el nombre de Ulises sería Ulisipona la ciudad Ulises Ulisipona que se hizo Lisipona Lisbona Lisboa esa es la derivación ¿sí? ¿de acuerdo con esta vieja licencia? Ulisipona bueno los españoles por ejemplo decían sí seguramente Gracián Gracián va a decir sí seguramente que la fundó Ulises porque todos los portugueses son unos macaneadores salieron de esa de ese no hay entonces la idea de que ese fundador mítico de Lisboa es muy fuerte muy fuerte y cuando los lucías en ese poema épico ¿no? que hace Camuense él cuenta él cuenta la llegada de 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 los portugueses a a Malabar ¿no? el sultán de Malabar ve la flota portuguesa que llega y según lo que dice lo que dice Camuense en la nave insignia hay un estandar enorme abordado de oro que donde está Ulises sería el estandar de la nave de la flota que llega a la India cuando llega Ulises como el fundador mítico de Lisboa ahora también es verdad que hay un libro con el que me tope extraordinario que se llama Historia del Asia y está escrito por un este erudito portugués Joao de Barros Joao de Barros y fue publicado en Italia en 1573 porque Joao de Barros era un exilado probablemente judío que había tenido que escapar del lujo y escribe esta historia de Asia que es muy interesante la historia de todas las las navegaciones y las conquistas de los portugueses en Asia y ahí dice que bueno insiste que Ulises fundó Lisboa y que por eso son dignos descendientes del gran navegante pero que en realidad las navegaciones de Ulises finalmente si no fueran ficciones dice Joao de Barros no salieron del Mediterráneo nosotros hemos ido mucho más lejos nuestras las nuestras no son ficciones seguramente son realidades y además en un horizonte mucho más amplio que jamás pensó ni soñó o menos como diciendo bueno si probablemente tengamos algo que ver con ello pero nuestra historia la historia de los hombres modernos que somos supera holgadamente todo lo que pudieron haber imaginado los antiguos ahora Acúlice sigue siendo un personaje muy importante en la cultura popular lisboeta muy importante en el teatro popular en la poesía popular y bueno yo encontré un curso recién un libro de poemas del siglo XIX que en un formato muy pequeño más o menos así se veía era en una de esas ediciones de papel muy vasto lamento no tener algo para mostrarlo pero es una cosita así se veía y hubo varias averiguado que hubo varias ediciones de ese pequeño libro con gran éxito que es una una poesía son octavas octava rima muy como se puede decir muy musical y muy simple muy sencilla típico de la la poesía popular que viene de la poesía popularesca ¿no? bueno este texto extraordinario se llama La verdadera fábula de Ulises copiada de los propios originales recitados por Teodorico antiguo autor del Teatro Nacional de la Calle de los Contes y aumentada con octavas está impresa en 1850 y Ulises es un polítropos acá pero un polítropos exacerbado es siempre es un tramposo en realidad ¿no? que recorre cada estrofa es una de las profesiones que ha tenido Ulises y son 100 son 100 profesiones que ha tenido Ulises según este texto marinero labrador guerrero editor hortelano mercader zapatero proxeneta fundador arquitecto torero ladrón músico actor de teatro empresario de circo usurero gobernante revolucionario taúl enfermero tabernero pescador barbero pañero sacristán ingeniero pintor amante don juaneco estucador boticario aguatero barbero profesor y todo va a terminar con alguna trampa que hace este personaje en cada uno de sus papeles ¿no? y entonces y todo todo el estribillo siempre en la cima de cotovea que es un lugar de denigua es un lugar de denigua donde los jesuitas habían instalado su colegio y se suponía que era un lugar de sabiduría pero que acá es tomado solo todas estas cosas que hace Ulises como como truano judero profesor este amante pintor ingeniero etc todas terminan en la cima de cotovea ese es el estribillo y la última es muy muy linda porque dice Ulises fue pobre y rico fue sabio fue charlatán fue héroe mocoso y vanidoso todo lo fue más alto que el mayor pico pimeo se hizo un día fue noble con millanía fue ladrón y fue honrado casóse con cornificado en la cima de cotovea y así bueno entonces este es una es un ejemplo vívido vívido de esta presencia porque esto es algo que todavía hoy se puede ver en el teatro callejero por ejemplo este papel que tiene el personaje de Ulises como un tramposo político precisamente entonces con esto terminamos y ya en la próxima vamos a ver el 18 y el 20 si puede muchas gracias aplausos aplausos que tal